Además de que ayer tuvimos el Community Day de Bells Pro en donde tuvimos por 3 de polvos estelares Vuelve otra oportunidad mañana mismo lunes de juntar muchos polvos estelares Veamos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Si gente, vuelve la semana de la sostenibilidad, así que se va a venir algo muy loco Porque vamos a poder juntar, como bien dije, muchísimos polvos estelares Ya pueden estar viendo ahí a Combi y a Trubish, esas son las dos claves para poder conseguir Bueno, el Funkus también, bastante clave para conseguir polvos estelares Así que vamos a ir directamente al grano, rapidito y sin tanta vuelta La semana de la sostenibilidad empieza el lunes 22 de abril, o sea mañana a las 10 de la mañana hasta el 26 de abril a las 20 horas en horario local El bonus del evento que vamos a tener, los Pokémon compañeros van a traer más regalos con frecuencia Su compañero pasará más tiempo en el mapa después de ser alimentado Y la distancia para ganar corazones de compañeros se reducirá a la mitad Esto está bueno por el hecho de que si ustedes son fanáticos de subir compañeros hasta con los 4 corazoncitos De tener los mejores compañeros para que tenga el busteo de ataque, etcétera, lo que sea Si a ustedes les gusta eso, esto viene espectacular porque vamos a necesitar mucho menos tiempo para poder subirlo al máximo Así que es un buen bonus, la verdad está copado, me gusta para subir a esos, no sé, a esos Smargel que le faltan un poquito para llegar al 500 A un Farfetch'd, por ejemplo, entre otros Pokémon, ¿no? Así que por ese lado está bastante bien Después en huevos de 2 kilómetros que inclusionen durante este evento Vamos a poder tener más chance de tenerlo Shiny Los siguientes Pokémon que van a salir de huevos son Combi, Dribble, Trubish, Fungus y Binacle Acá, Combi, 750 de polvo estelar Dribble, bueno, ahora 100 Trubish, 750 de polvo estelar Fungus, 500 de polvo estelar Binacle, 100 también Así que Fungus, Trubish y Combi de huevito Van a ser bastantes polvos estelares Por si quieren, inclusionar huevos Después, en tareas de investigación de campo Que acá es donde viene como el truquito, por así decirlo Va a haber tareas de investigación, bla, bla, bla Y los siguientes Pokémon van a estar disponibles cuando complete las tareas de investigación Combi, 750 de polvo estelar Dribble, 100 Trubish, 750 de polvo estelar Y Binacle Hay que ver, hay que ver si en las misiones estas Ponen a Combi y a Trubish por separado Y junto a otros Pokémon O van a estar solamente ellos solos O van a estar Combi y Trubish a la vez en uno solo Que ahí sería lo más óptimo Generalmente andan poniendo a uno que dé muchos polvos estelar Con otros dos juntos Así que me imagino que va a ser, no sé Un Combi y Dribble y Trubish y Binacle Por ejemplo, algo así A donde va a estar más complicado conseguir, ¿no? De estos Pokémon para poder guardar en la cajita Y después así atraparlos cuando hay un evento de doble polvo O triple polvo como lo hicimos ayer En el día de la comunidad, ¿no? Entonces, por este lado Vamos a tardar un poquito más en conseguir, no sé Un Combi o un Trubish de investigación Yo les recomiendo que se centren en conseguir Trubish y Fongu Y Combi Para poder guardarlos en la cajita Y hacer eso que les acabo de contar Después vamos a tener el El desafío de colección Ah, y por supuesto también sale Fongus Ahora que lo estoy viendo acá No lo había visto, perdón También sale Fongus Que son 500 polvos estelar Así que también viene bien Se puede guardar Y los desafíos de colección Se acercan los desafíos de colección temáticos Ojo, ojo, ojo Completo los desafíos de colección Para recibir polvo estelar y experiencia ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánto polvo? No lo sabemos Pero vamos a tener desafíos de colección temáticos Interesante Y bueno, y las exhibiciones en poca paradas Así que quería dejarles este videito ya pregrabado Presubido para que lo tengan en cuenta Que aprovechen esas misioncitas de Combi, Fongus y Trubish Para poder ganar muchísimos polvos estelares Y a subir de nivel con su compañero Tratar de buscar uno interesante para PP en lo posible Si es que lo necesitan o lo que sea Y nada más gente Nada más Es un video super exprés Se los dije Nada Recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando Y recuerden suscribirse al canal Ya gente que Me ven el 96% de las personas Y el 3% El 4% no está suscrito O sea, suscríbanse chicos No les cuesta nada Y a mí me ayudan un montón A seguir creciendo En este canal de almuerzo Que estamos creciendo Pum Exponencialmente Y eso me hará mucho No los entretengo con más Se me cuidan Nos vemos en la próxima Bye Bye